La Virgen Santa Cecilia llevaba siempre sobre su pecho la cruz y los evangelios que a diario eran su alimento rezaba en todo momento, la verdad era un ejemplo el día del casamiento mientras los músicos se floreaban Cecilia con toda el alma cantaba a su enamorado quedándose en un costado totalmente ensimismada tengan ánimo y no teman, abandonen las tinieblas que en el cielo les espera la más grande recompensa que en el cielo les espera la más grande recompensa El júbilo es un sonido que no permite poner palabras a todos los sentimientos que quieren salir del alma tal vez este fundamento sea el porqué de la alabanza cantemos el canto nuevo que solo aprenden los hombres nuevos y hagamos que en esta tierra florezcan los cielos nuevos Cecilia nos acompaña con sus cantos y sus rezos tengan ánimo y no teman, abandonen las tinieblas que en el cielo les espera la más grande recompensa que en el cielo les espera la más grande recompensa El culto a Santa Cecilia se fue extendiendo rápidamente a causa de su martirio lo puede decir la gente su vida fue sorprendente y su canto diferente su espíritu sigue vivo en las catacumbas de San Calixto el genio de su figura se acuna en la sepultura ha sido una partitura que brilló por su hermosura tengan ánimo y no teman, abandonen las tinieblas que en el cielo les espera la más grande recompensa que en el cielo les espera la más grande recompensa ¡Gracias!